¿A cuánto le gusta un buen steak? Un steak delicioso, ahí jugoso Pues miren esto lo que conseguí acá en Orlando El petit sirloin O sea, un sirloin de ternera Todo es suavecito Mi recomendación es que solamente se le ponga sal y pimienta Pero yo hice un rub de especias por acá Que por lo menos uno de ellos le voy a echar Pero es tan suavecita y tan rica la carne Que con sal y pimienta estamos bismados para la parrilla Allá mismito Ya tenemos el carbón ready Para el petit sirloin Acá tenemos El grill a 400 grados Perfecto para comenzar a dorar o sellar Estas piezas, vamos a abrirlo ahí con pillo Pop Mira que hermosura Para esta esquinita Mira que donde está el fuego Porque queremos marcar la brasa Importante, temperatura alta Para que se marque, se dore Ahí, la bracita Mira que linda se ve esa bracita Ahí está marcadito Mira los de atrás compi Ave María ¿Quién quiere steak? ¡Ay! Esto es del ladito como para la cosa Mira que lindo Muy bien Nada mis amigos Aproximadamente Yo les diría Rey Ocho minutitos más ¿Verdad? Sí Vamos para encima Miren como van Tan rico Bueno para gozar Mira que bonito Esto prácticamente está Las de atrás Están Esa chiquitita de atrás Esa está Bueno, si es que te la quieres comer medium Como a mí me gusta Ahí la ven Miren que belleza Ahora vamos a probar Ahí la ven Y aquí no la ven Mira como pica Mira como pica Ternera mano En la madre New York Street de ternera Imagínense en ustedes Una delicia ¿Cómo está eso? En la madre ¿Vamos? 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 ¿Vamos?